Cambio de tercio. Banderillas. Macbeth, Giuseppe Verdi, casi no haría falta decir nada, estará lleno, todo el mundo vendrá. Máxime cuando canta Carlos Álvarez el papel de Macbeth, que hace unos cuantos años que no viene, creo que lo último que cantó aquí fue el Iago de Otello, debe hacer ya cuatro o cinco años, y es uno de los cantantes más impresionantes que tenemos en España y más impresionantes que existen en el mundo en su repertorio. Creo que esta noche le están dando el premio al mejor cantante masculino en los premios Ópera XXI en el Teatro de la Zarzuela. Y Ana Pirozzi haciendo de Lady Macbeth. Sabéis que Ana Pirozzi ha hecho creo que los dos últimos Nabucos aquí. El personaje de Abigail, que es tan complicado, pues esto es más de lo mismo. El personaje de Lady Macbeth es exactamente lo mismo. Es un personaje dificilísimo. Así que con estos dos monstruos vamos a afrontar este Verdi, que es la primera vez que Verdi en su vida se confronta con Shakespeare. La primera vez que descubre el genio del bardo y que lo pone en música. Una ópera que Verdi quería tantísimo que le dedicó a su suegro, Antonio Varetsi. Y una ópera que va sobre esto, sobre la culpa. Sobre cómo deshacerte de la culpa. Macbeth, después de cometer el asesinato que le atormentará durante toda la obra, mira sus manos y dice, a queste mani, queste mani, non potrei veloceano questa mano a me lavar. Ni siquiera toda el agua de los océanos, de todos los océanos del mundo, me podrán lavar las manos, la sangre que tengo en las manos. Esa culpa, ese remordimiento. Ese remordimiento. Eso es Macbeth, eso es Shakespeare y con la música de Verdi y con la voz de Carlos Álvarez y de Ana Pirozzi, pues será fundamental.